Shalom, shalom, shalom amigos, bienvenidos una vez más a Latina en Israel. Bueno, 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 es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahora mismo acabo de llegar del trabajo, estoy súper apurada, pero yo aquí grabándoles a ustedes, tengo que ir a recoger a una amiga y después nos vamos a la piscina a disfrutar un poquito del viernes, a refrescarnos, a despejarnos después de toda la semana y nada, les voy a grabar mi día, a ver qué tal, la verdad es que otra vez no tengo nada planeado, pero después entra el Shabbat, la comida, ustedes saben, así que nada, pues voy a recoger a mi amiga y de ahí volvemos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Que calor hace. Hola, hola, príncipe. Hola. Qué bonito vestidito. Hola, 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 hola Salimos de la piscinita Acá mi amiga me está trayendo agüita Que te veas que yo te atiendo bien Gracias, gracias Siempre estoy ascendiendo de estúpido Esperancita, gracias Y aquí tienes tu propio Esperancito Yo ya tengo mi propio Esperancito Es Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp Pirata del Caribe, el joven Manos de Tijera El de, ¿cómo que se llama? Alicia de País de las Maravillas Sí, es una de las personas De cada una de sus películas Aunque este no sé quién es Este no sé cuál Mirenla pues, peliculera Sí, yo soy súper peliculera Así que bueno, ¿qué te vas a hacer ahora? ¿Qué te vas a ir a hacer? Cenar Nosotros todavía cenamos más tarde Plan de Ocho y media Oye, si salimos en la noche a una fiestita Alvaro, aunque sea De collage Ay, no sé collage ¿Por qué? Si vamos ahí salimos Nos vamos a la chingada ¿A dónde la chingada? Pero no, ni se partó No, una fiesta Pero todo está ¿Alva Park? Alva Park Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Nos vamos a cenar Por fin Llegó el momento de la comida Yo tengo mucho hambre Saludos, saludos, saludos amigos Bienvenidos una vez más a Latina A Latina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para en cada piso, para en cada piso y la gente que guarda el Shabbat pueden subir en este ascensor, el punto es que la gente que guarda el Shabbat no pueden apretar acá, no pueden utilizar electricidad, no pueden utilizar electricidad por eso que eso siempre está abierto, entonces eso automáticamente sube cada piso, cada piso, cada piso, pero la gente que no guarda el Shabbat como nosotros, utilizamos la electricidad normal, pero hay mucha gente acá en el edificio que que no, o sea que si guarda el Shabbat, que si guarda el Shabbat y que no utiliza electricidad, por lo tanto sube automáticamente el ascensor va a cada piso, cada piso, cada piso, sin haber tocado absolutamente nada de nada, así que nada, pues eso, curioso, curioso, ¿qué haces? Barriga llena, corazón contento, estoy en mi casita chicos, y nada, me salió un plan, sí, un plan a última hora, voy a salir a un bar con mi amiga colombiana, mi novio no va a ir porque tiene otros planes, se va a ir a jugar póker con sus amigos, así que, bueno, yo me voy por aquí y él se va por allá, pero, bueno, eso, ¿qué más les puedo decir? Ahora me voy a listar, me voy a maquillar porque ahorita estoy así toda, estoy arregladita, pero pues, ponerse un labial, un poquito más, ¿no? sombritas y cosas así, así que nada, eso chicos, así que, bueno, les voy a mostrar la casita de mi gatito, esa es la casita de mi gatito, él, bueno, no duerme aquí, cuando era bebé dormía aquí, en esta canastita, obviamente con colchita y todo, pero, ahora le voy a poner su comida porque Alonso me hizo acordar que no tiene comida, así que ahora está tomando su agua, le pongo aquí también agua, porque a veces él no quiere tomar de aquí, quiere tomar de aquí, entonces le pongo las dos opciones, ahora le voy a poner su comidita, ahí tiene su arenero, y ya, ahí está, ¿cómo está Nico? Ella me está pidiendo comida, hasta que me manda las miradas, así que les voy a poner aquí su comida, miren, ¿se acuerdas cuando les hice un blog que había comprado unas cositas en Shane? Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Se me rompió, la verdad es que no es, ni siquiera se me cayó ni nada, no es algo tan fuerte, eso era como un gancho y cerraba la bolsa, pero ahora solamente me va a servir para sacarle la comida porque, porque ya se me rompió. ¡Lónico! ¡Vos! ¡Vime! Me voy a poner ahí como regularcito porque yo voy a salir para estar segura que va a tener su comida. ¡Lónico, ahí no! Así que bueno, yo me voy a listar, ya les mostraré cómo será mi look de hoy, la verdad es que no tengo ni idea de cómo me voy a poner, pero como es un bar, es algo así nada más como plan tranqui, no algo tan... ¿sí? Así que... nada, eso. Así que, nada, les voy a enseñar acá así rapidito los días de la semana. El primer día de la semana acá empieza con el día domingo, ¿ok? No es el día lunes, aquí empieza con el día domingo. Día domingo, Yom Rishon, Yom Rishon, Yom Rishon, sí, con N, Basov, ay, me estoy confundiendo, con N al final. Entonces, Yom Rishon, Yom Shení, Shlishí, Reví, Hamishí, Shishí y Shabbat, que es el último día de la semana. Acá el Shabbat es como un domingo en Latinoamérica. Aunque el otro día, justo cuando estaba en Nazaret, mi novio me dijo, me contó que en Nazaret, como hay muchos árabes, ellos pues son católicos y así, para ellos es normal, o sea, el domingo es como su día feriado y ahí empieza como el día de la semana el lunes, o sea, lo normal que es para nosotros. Pero en el resto de Israel es como que domingo es el primer día de la semana. Así que bueno, hoy estamos Yom Shishí, día viernes, es fin de semana. El cuerpo lo sabe, así que nada, voy a listar y ya les voy a mostrar cómo quedó mi maquillaje. Bueno, ya estoy casi, casi lista, solamente me faltan los zapatos, pero me estoy yendo así como normalita. Este es mi maquillaje, me puse como un labial así tipo marroncito con brillo. Está, me puse un jean y listo, me faltan solamente los zapatos y listo. Mi amiga está en camino para el bar y yo pues ahora salgo. Así que bueno, los dejo, ya verán la continuación por mis historias de Instagram, porque obviamente no voy a llevar la cámara y voy a estar ahí en plena fiesta con una tremenda cámara. Bueno, no es tan grande, pero igual es como que, ¿saben? Uno tiene que estar pendiente y todo eso, así que, este, bueno, voy a seguir en mis historias de Instagram y nos vemos más tardecito cuando lo merece. Tengo a Nico que me está observando como diciendo, ¿y esta que está hablando? ¿Por qué esa no será? Bien atento como estoy grabando. Nico! Así que bueno chicos, me despido por el momento y nos vamos a rumbear. Bye, bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!